Esta arma y varias balas fueron halladas en la mochila de este delincuente, quien luce derrotado, tendido en el suelo. Al igual que sus cómplices, todos fueron detenidos por agentes de la división de robos de la DIRINCRI en Canta Callao, cuando se disponían a robar una empresa de transportes. La policía ya les venía siguiendo los pasos, es por ello que no hizo falta el uso de la fuerza. Esta moto lineal era el medio para escapar. También fue incautada por los agentes. Como parte del protocolo, antes de ser subidos al patrullero, los zampones fueron rociados con una solución de agua con lejía, para evitar un posible contagio de COVID-19. ¿Quién lo lleva? ¿Lo que me de esta? Inmediatamente fueron trasladados a la sede central de la DIRINCRI, donde serán interrogados, para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público.